Antonio Canales la emprende contra Carlota Corredera tras su despido. El pasado miércoles, Sálvame saltaba al centro de todas las miradas tras cebar durante horas el despido de un colaborador en pleno directo. Finalmente, el programa desvelaba que habían decidido no renovar el contrato de Antonio Canales esgrimiendo que en sus 80 días colaborando había hablado apenas 4 minutos. La encargada de darle la noticia fue Carlota Corredera que ese día fue la conductora del programa. ¿Cómo es de esperar? La noticia no sentó nada bien al colaborador, que en lugar de hacer autocrítica sobre su labor en el programa, optó por hacer una monumental crítica a la fábrica de la tele, la productora que apostó por él tras su salida de Supervivientes. También cargó en pleno directo contra los directores del programa, asegurando que estaban aburriendo a la audiencia y que por eso estaban haciendo «el peor verano de la historia» de Sálvame, asegurando sin ningún tipo de reparos que «nos ganan hasta las teleseries» en alusión a la serie turca de Antena 3. Antonio Canales se pitorrea de Carlota Corredera tras ser despedido de Sálvame. Antonio Canales se burla de Carlota Corredera. Carlota Corredera explicaba que no conocía a Antonio Canales de antes y que nunca había tratado con él, por lo que le costó mucho darle la noticia. A pesar de que la presentadora solo hizo de mensajera entre los directores y Antonio Canales, el bailaor no ha dudado en usar su cuenta de Twitter para burlarse de Carlota Corredera y atizarle sin piedad. El bailaor, de una manera poco profesional, ha ido contra la presentadora con tono de burla, a pesar de que la decisión de su despido ha venido de los directores y no de la presentadora. Antonio Canales ha publicado una fotografía suya en blanco y negro en uno de sus espectáculos que aparentemente no tiene nada de particular, lo llamativo está en el texto que le acompaña. Flotando sin gravedad en Jerez, esta mañana han visto a Carlota Corredera en la cola del INEM sellando. Dice la verdad, jajajaja, son las palabras que Antonio Canales dedicó a Carlota Corredera en tono burlesco, en su cuenta de Instagram, ironizando con el despido de la propia presentadora. Flotando sin gravedad en Jerez, esta mañana han visto a Carlota Corredera en tono burlesco, en su cuenta de Instagram,